Llega el momento más emotivo del acto, reconocer a los sobrevivientes de la Yohá aquí presentes y que entonemos juntos el himno a los partisanos, símbolo de unión y resistencia. Nos acompañan alumnos de la Escuela Vialic de Devoto y del Centro Hebreo Ioná, bajo la dirección del maestro Oscar Fleischer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.